Alabanza a Cristo, adora a aquel que vive, adora a aquel que tiene el poder, aleluya, mi alma adora a Dios, Él te hizo la guerra en tu cuerpo, que ama, alabanza, ama, alabanza, tu alabanza, tu alabanza al Señor, alma mía adora a Dios, el Espíritu Santo quiere libertar, el Espíritu Santo quiere libertar la mente, la mente, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que no olvides la maquinación de Satanás, la reprendemos en esta hora, alma mía adora a Dios, y hay mente, hay mente, hálelo porque ha olvidado la maquinación del herido de la salva, y está catada, está catada, y Dios te la quiere libertar, pero dale una alabanza, dale una alabanza, porque las calles les caen, y mi alma adora a Dios, mi alma adora a Cristo de gloria, mi alma adora a Cristo de gloria, alabanza al cordero de gloria, mi alma adora a Cristo, 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 mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios, bendito sea tu nombre, papá, tu sangre tiene poder, tu sangre tiene poder, tu sangre tiene poder, alabanza al cordero de gloria, adoramos al Señor, adoramos al Señor, adoramos al Señor, adoramos a aquel que vive, a aquel que nos liberó, a aquel que derramió tu sangre por ti y por mí, alabanza a Dios,